¡Aplausos! 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 Yo soy hijo de libertad, ser digna tener una virgen que llevó hasta el cielo su dignidad. Yo soy hijo de libertad, ser digna tener una virgen que llevó hasta el cielo su dignidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle, que nos cumple con su mando. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle, que nos cumple con su mando. Mi padre de Margarita, un pueblo dichoso y con libertad, ser digna tener una virgen que llevó hasta el cielo su dignidad. Y se siente, promesas en tu acto, como sin la vida en tu presa, florecer, te pagan, promesas de hombres, promesas de niños tan querantes. ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria a la Virgen del Padre! ¡Gloria al 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 Padre Gracias.